Para atender las necesidades de todos los habitantes del municipio Freites, el alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez desplegó una asamblea con integrantes de las comunidades indígenas La Florida, Santa Rosa de las Magnolias y Bajo Hondo La oportunidad además fue propicia para realizar una gran jornada integral de salud En donde se contó con la entrega de medicinas y aplicación de vacunas Estas acciones permiten reforzar el Plan Nacional de Inmunización Y reforzar así las políticas sociales impulsadas por el gobierno freiteano Daniel Aro Méndez, un alcalde comprometido con su pueblo Con todo un pueblo de inspiración Seguimos La Florida, Santa Rosa de las Magnolias y Bajo Hondo